Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en México cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México y al igual que también de esta página de Facebook de convocatorias México que tal como están como se encuentran antes de iniciar con la información les quiero pedir una disculpa a todos ustedes por los detalles que hemos tenido en el sistema en cuanto al audio porque se escucha muy bajo ya estuvimos en revisión bueno los técnicos ya estuvieron en revisión con el sistema y si había una mínima falla en lo que viene siendo todo el sistema de cómputo que aquí se trabaja pero pues esperemos que ya de aquí en adelante no haya ninguna falla así que una disculpa lo que vamos a brindar en este video es lo siguiente y es referente a de qué manera poder asistir para poder ir a la incorporación a registrarse a lo que viene siendo la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en este año 2022 más bien en esta etapa que está para que puedan incorporarse todos ustedes que tengan 65 años cumplidos así que asiste dependiendo de a la primer letra de tu apellido a la incorporación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores presten mucha atención a esta noticia a todos ustedes pensionados y pensionadas porque inicia el registro a esta pensión para el bienestar de las personas adultas mayores ya lo saben esto inició a partir del primero de agosto y concluye el 15 de agosto tal como lo indica hacia el calendario oficial en la página de gobierno se estarán llevando al cabo el ingreso la incorporación registro a nivel nacional o sea es toda toda la república mexicana todos los que cumplen 65 años tienen 65 años pueden solicitar esta incorporación al programa del bienestar para los adultos mayores podrán solicitar la inscripción a las personas mayores de 65 años durante los meses de julio y agosto sea todas las personas que hayan cumplido años 65 años 65 años mejor dicho en el mes de julio y agosto pueden ustedes incorporarse a esta pensión además los adultos mayores que soliciten la inscripción tienen derecho a inscribir a una persona que les ayude en el trámite la cual debe deberá cumplir con los requisitos similares o sea la persona a la cual ustedes van a registrar es el auxiliar para que pues si se ubiquen un poquito y no se confundan el programa bienestar para las adultas mayores es es uno de los programas del bienestar que impulsa el gobierno de la cuarta transformación a través de la cual se brinda una ayuda económica de 3850 pesos bimestrales de manera directa sin intermediarios las inscripciones se van a llevar al cabo por la primer letra de su apellido del adulto tal como se está mostrando a continuación la primer a ver vamos a voy a tratarlo de dar a entender de la mejor manera para que no se confundan como estamos viendo aquí la letra del primer apellido día de la semana y fecha a ver como el registro va a ser del primero al 15 de agosto para el todo el día lunes o sea los días lunes del primero al 15 de agosto son tres fechas ustedes la primera letra de su apellido que cuenten con a b y c van a registrarse los días lunes del primero al 15 de agosto que será el primero el 8 y el 15 para la siguiente letra de apellido que voy a hacer en en el día martes de fg h y ustedes se van a incorporar el día 2 y 9 reitero nuevamente los que se van a registrar el día martes el 2 y el 9 de agosto van a ser los que lleven por primera letra de fg y h para el día miércoles van a incorporarse los que inicien con su primer letra de apellido y j k l y m ustedes nuevamente lo reitero va a ser en día miércoles que fechas la fecha del 3 y 10 de agosto ok reitero nuevamente y j k l y m día miércoles 3 y 10 de agosto para lo siguiente que es la primera letra de su apellido n n o p q y r ustedes van a incorporarse el día jueves que es el 4 y el 11 de agosto y para quienes van a incorporarse los días viernes que viene siendo el 5 y 12 de agosto van a ser los que tengan por primera letra de su apellido stv w x y y z para las fechas de sábado y domingo escuchen bien esto para las fechas de sábado y domingo 6 7 13 y 14 de agosto van a poder acudir todos los que no lograron incorporarse en las en los días y fechas que les correspondían ok por ejemplo si tú no pudiste acudir el día primero de agosto ni tampoco bueno ni tampoco el 8 puedes acudir entre sábado y domingo también ok espero que esto sí lo entiendan porque estoy seguro que a lo mejor no todos los adultos van a poder enterarse a tiempo de esta información entonces sábado y domingo también van a poder acudir a incorporarse en caso de que no hayan logrado ir a registrarse en las fechas que les correspondían así que no olviden también llevar su documentación acta de nacimiento curva identificación oficial vigente o bien ine cartilla o credencial del inapam comprobante de domicilio la cual no debe sobrepasar los seis meses de antigüedad teléfono de contacto que es muy importante porque por medio de ahí les van a dar indicaciones indicar cuando van a ir por su tarjeta cuando van a cobrar ya les llegó su depósito etcétera verdad las solicitudes de incorporación se realizan en módulos de asistencia asistenciales en las 32 entidades del país en horarios de 10 de la mañana a 4 de la tarde para que anoten bien esto de que de 10 de la mañana a 4 de la tarde van a poder incorporarse de preferencia vayan con tiempo antes y no vayan con tiempo después por ejemplo no vayan a ir a las meras 4 porque posiblemente ya no los vayan a entender bueno ese es como que un comentario extra y para encontrar su módulo más cercano solamente es cuestión de que den clic en estas letritas azules para que puedan ustedes verificar solamente anexando o compartiendo lo que es su estado su municipio y ahí les va a presentar exactamente la sede más cercana a ustedes para que puedan incorporarse se eleva a rango constitucional esta asistencia a los ancianos es decir el gobierno de méxico está obligado a cumplir y hacer cumplir las prestaciones de estas ayudas económicas independientemente del gobierno o gobernantes de turno además es universal lo que significa que se expide a todos los mayores que viven en méxico independientemente de su origen condición social o económica ideología credo nacionalidad etcétera así que amigas y amigos compartan esta información rápidamente para que pueda llegar a más personas y tengan enterados exactamente de cuándo deben de incorporarse porque se suma importancia que lo sepan para que pues no anden a las puras presas nos vemos en el siguiente contenido no olviden suscribirse a este canal darnos like en la página de facebook hasta pronto